En estas fiestas navideñas es el tiempo ideal para pasar momentos especiales con la familia y los amigos. Por eso Rincón del Sabor le ofrece paquetes increíbles de catering para eventos especiales para que usted no esté atrapado en la cocina y pueda disfrutar su fiesta navideña. Llámenos ahora para cualquier evento grande o pequeño o encuéntrenos en el West Colusia Shopping Center los 7 días de la semana. Sabor delicioso al alcance de su bolsillo. Rincón del Sabor en Dilan, donde se come como en casa. Gracias.